hola saludos aquí esta otra unidad este se mira mas gacha de lo que me acuerdo este la razón por que la compre es esto este de aquí le pude mirar el modelo de aquí si trabaja este cuesta mucho dinero pero esta la cuerda esta atorada son los vamos a tener que esperar este ojalá que sirva eso por que se sirve a esto va a estar excelente le vamos a dar ahorita de volar a dejarlo los guantes le vamos a dar rápido porque este tenemos que quiero acabar a las 5 y tenemos 4 unidades que vamos a hacer ahora vamos a ir al dompe y todo esto a tirar la basura ese no tiene nada este se mira bueno esta todo esta como en bolsa se da esta para ver películas sabe lo que vamos a hacer se mira que hay mucha ropa voy a agarrar la de esa para ponerla en la cámara y le vamos a dar los dos porque se mira la cosa no se mira muy buena y las cosas mejores les enseñamos a la cámara a que dale saben que esto es una cosa que es una lástima este en unas unidades estos son como se llama lo que sobra de cuando una persona fallece lo queman el cuerpo esto es lo que es y aquí tiene el nombre todo eso no quiero enseñar el nombre pero que lástima como esto no me hace sentir bien esta gacho esta caja esta llena tiene muchas películas una cajita nada dentro esta un poquito más vieja es un HP a ver si esta crackeada se mira bien Windows B esta un poquito más vieja esta gorda un poquito pero todavía se vende esta bien mira ese se le mochó la cola en una rata se mira el bolito ese está bien la tapadera todas esas para pintar unas bolas de estrés esas están buenas son para cubrir las sillas un precio de 10 dólares son 4 también esta es una pesada esta es comida una bolsa de Michael Kors está esta y esa esta caja está mera interesante es la que estaba mero arriba y se miraba como si era una caja de joyería pero pienso que es un reloj y es un reloj es un reloj es un reloj no es tan bonita pero son de marca de Ralph Lloyd y este esta bien Sun Bean yo pensaba que era una de esas de joyería no es viejo porque ahí tiene ese para la batería pero todavía se mira bien vamos a ver la condición del receiver se mira bien y atrás se mira bueno el modelo es el super 11 super 11 creo que va a estar bien miren esto miren le estoy diciendo a Ruben que esa se ve como una caja de joyeros esta cosa grande se ve como una de las grandes ojalá que sí sea es de su escuela yo pensaba que era un de esos no tienen monedas un órgano que sea Esto es lo que pasa Esto es lo que pasa Voy a ver Voy a ver Voy a ver se baña uno, los que se bañan, porque yo casi no me baño otra vez para los que se bañan este esto está bonito, miren 49 dólares mira lo que se encontró no way apenas nos hemos encontrado una cena pero más chica no, el otro es más pequeño mira esto este es un de este, la otra vez nos encontramos un de este exactamente de la misma marca de tiffany and company si ven ahí se ve tiffany and company esta le hace match la otra te quedó con ella la otra se quedó con él con la pulsera está casi igualita ya lo miraron, no sé si lo van a ver antes que esto después de esto pero esta más grande es la de esta que chido que bien se va bien todo se lo encontró abajo pero él ya sabe que siempre checamos lo de abajo porque la joyería es pesada y se mueve para abajo unas veces siempre es importante chequear lo de abajo saben que otra cosa esto les garantizo que esto paga por la unidad el otro cuantos varía 200 o 175 240 creo que 240 vendido es lo que costaba usado y este está más grande ese es un collar por eso estoy positivo que cuesta más solo pagué 100 dólares por la unidad y la razón por que la compré por el receiver poster será? es 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 que es 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 las comadres miren estos se miran bonitos la marca es vince camuto y ahí tienen eso no conozco la marca pero se ven bien este es de kenya es una parte de áfrica hand carved que está así de mano pues está bonito ese man y está pesado ese también creo que es de áfrica también otro la novia él pensando de ella y ella pensando de la edad están bonitos están hechos creo que son hechos a mano man tan bonitos y otro chiquito da que chivo man este también te ven bonito este también me han ido a 8 dólares cada uno no están caros pero si se miran buenos se miran bien no 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 Vamos a agarrar algo pesado ahorita Para que agarren toda la acción No hagan esto en la casa, esta estaba pesada Esta está bien, miren, se siente pesado Pues si, es para la estufa Se mira bien Se mira bien Yo pensaba que este iba a ser un joyero Pero nada, esta es un cajonera Pero esta es muy bonito Pero un joyero estuviera mejor Esta es Es un Pioneer Receiver para los discos Los discos no son bien Yo pensaba que iba a haber mas de estos porque ya había visto esta Y el Receiver Pero no, no salió nada Y también salió esta cama Se mira pesada, se ve buena Esta es la cabecera Luego en este lado Esta lo de abajo Con eso Y aquí está el resto Y aquí están los palos que van en medio Esta bien, se mira que es madera buena creo Se siente pesada Esta bien Y estas son las cosas que nos vamos a llevar al remate Y ahorita vamos a ir a la basura Y la razón por que la compre Antes que yo empecé a hacer YouTube Compraba muchas unidades así Solo es el trabajo Como vamos a agarrar muchas de las cosas Las vamos a llevar al Dompe y tirarlas Y unas cosas así Las cosas mejorcitas Unidades así Que ya veo el dinero para atrás Con el Con el tocador Las puedo agarrar las cosas Que yo sé que casi no se venden en el remate Las llevo al Dompe Tiro la basura Como estos Casi no se venden en el remate Necesito llevarlas al Dompe Yo sé que es una lástima Pero así es la realidad del negocio Y este Nos vamos a tirar muchas de las cosas Que yo sé que casi no se venden Nos vamos a llevar a las cosas Que yo sé que casi seguramente se venden Y las cosas mejorcitas Se les enseño en el lado derecho O izquierdo Se está vendiendo Está uno de menta por $699 Allí hay muchas personas interesadas en él Y uno se vendió por $900 Lo vamos a tener que calar Ojalá que sirva Y creo que nos va a ir bien Y eso también claro que paga por la unidad El Dompe me va a costar como unos entre $60 o $80 Pero está bien Está muy bien Nos fue bien Que todas estuvieran así Estuviera bien Vamos a ir a agarrar tres más unidades ahorita Primero el Dompe Que lo bendiga Gracias por ver Adiós Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver